Parece que Xiaomi quiere también estar en este grupo de Samsung y Apple modificando ciertos aspectos del dispositivo para evitar el recalentamiento Vamos con el video Años atrás me acuerdo cuando Apple lanzó su actualización de sistema operativo hizo de que dispositivos como el iPhone 6 y 6S pierdan un poco de rendimiento para evitar que la batería se consuma más rápido y a la vez que el dispositivo no se recaliente Esto se dio a conocer, Apple reconoció el problema y lo que hicieron fue lanzar un programa en donde ellos cambiaban la batería de los dispositivos del iPhone 6 y 6S por un valor de 30 dólares Luego este año, hace poco, unas semanas atrás también se descubrió que Samsung manipulaba un poco dentro de sus dispositivos para evitar que los equipos se recalienten disminuyendo un poco el rendimiento, sobre todo cuando se utilizaban ciertos juegos Ellos reconocieron también este detalle y decidieron hacer una actualización para que todo nuevamente regrese a la normalidad A ver, esto sucedió con el Xiaomi 11T Pro Quienes han hecho este chequeo han sido la gente de Anantek ¿Y qué es lo que ellos mencionan? Dice así Como han demostrado las pruebas en aplicaciones estándar ordinarias o sea cuando se hace el benchmark el Xiaomi 11T Pro funciona en pleno rendimiento hasta que el smartphone emite una advertencia de sobrecalentamiento Xiaomi 11T funciona en plena potencia con cargas máximas y no da un mensaje que el teléfono inteligente se está sobrecalentando incluso cuando la temperatura alcanza los 47 grados centígrados Se han descubierto señales de que el Xiaomi 11T Pro está perdiendo rendimiento durante una ejecución del teléfono inteligente en el juego Genshin Impact Descubrió que el dispositivo no brindaba el máximo rendimiento y el periodista simplemente no en asumir que todas las manipulaciones tenían como objetivo evitar el sobrecalentamiento Todo esto lleva al hecho de que la temperatura del teléfono inteligente no supera los 37 grados centígrados La caída de potencia en los juegos que consumen muchos recursos pueden ser del 45% y no se observan signos de estrangulamiento En pocas palabras esto quiere decir que lo que está haciendo Xiaomi en el 11T Pro es que cuando se hacen los T's o los benchmark el equipo luzca como que trabaja en su máximo esplendor y que todo está ok pero al momento de utilizar aplicaciones de juegos que requieren de muchos recursos el equipo al notar de que comienza ya a calentarse un poco decide bajar un poco el rendimiento para evitar de que las temperaturas lleguen a 47 grados por ejemplo y lo mantienen 37 grados pero eso hace que la experiencia posiblemente no sea la que usualmente ofrece el equipo entonces es un poco como que las compañías hacen esto para tal vez aumentar la vida útil del terminal pero ya cuando uno comienza a hacer este tipo de pruebas considera que las compañías que desarrollan este tipo de celulares a lo de Samsung, Apple como también Xiaomi deberían de comunicar esa información a los consumidores que creo tienen todo el derecho de saberlo hasta este momento que yo estoy haciendo este video Xiaomi no ha dado ninguna información o ha aclarado con respecto a este tema que acaba de salir a la locosfera así que esperemos respuesta estoy seguro que ellos van a dar algo muy similar a lo que Samsung ya dio en este pequeño problema que ellos tuvieron hace pocas semanas atrás así que vamos a ver qué pasa pero no sé qué opinan ustedes consideran de que estas compañías deberían de ser un poco más honestas con respecto a estos test y sobre todo al utilizar sus dispositivos en este tipo de aplicaciones ya saben déjenmelo en los comentarios y este ha sido un video cortito del día de hoy ya saben si les ha gustado este video no se olviden del video para arriba no se olviden de suscribirse a este canal mi nombre es José de Tecnos Fanático y nos vemos en un próximo video chao